La forma en que se paga el pasaje en el transporte público cambiará a partir de abril próximo. Hoy fueron anunciados los detalles para implementar una tarjeta electrónica prepago en el transporte público que tendrá un costo mínimo de 20 centavos. Aunque no hay una fecha específica de la implementación del nuevo sistema, los representantes de la empresa SUBE de El Salvador señalan el mes de abril como el punto de partida. 727 unidades del transporte público de 33 rutas de Santa Tecla y San Salvador darán vida al proyecto, el cual tendrá un costo mínimo, según el director de negocios. La tarjeta tiene un costo, el plástico, ¿no? El plástico tiene un costo e inicialmente se dará un bloque de tarjetas de prueba, de inicio para toda la gente y la recarga mínima iniciará de 20 centavos, que es lo mínimo que cuesta el pasaje de autobús actualmente. Aclararon que la tarjeta será recargable y tendrá un costo adicional, el cual será mínimo. La misma tendrá otros beneficios, como donde podrán ser adquiridas. La tarjeta nueva prepago de SUBE es una tarjeta segura, práctica, prácticamente no se va a poder clonar ni falsificar. Es una tarjeta con la cual el pasajero de buses y microbuses del transporte colectivo del Gran San Salvador va a poderla utilizar de una manera muy segura, muy práctica. Vamos a tener alrededor de 500 puntos de carga y de venta de la tarjeta. Lo más importante es que la persona no va a dar el efectivo en la mano, las moneditas en su mano y creemos que todo eso va a contribuir para disminuir de alguna manera la delincuencia que puede haber en los buses. La computadora lectora podrá rechazar o aceptar el pago de forma electrónica. La empresa aclaró que el proyecto que se implementará progresivamente en todo el país tendrá un costo de 30 millones de dólares. Fidel Tolosa para Tele2.